La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la Universitat Politécnica de València alcanza su séptima edición. Promovida por el Consejo Social y el Instituto Ideas de la UPV, tiene como objetivo fomentar la cultura empresarial, el conocimiento y la mayor relación entre universidad y empresa e impulsar actividades complementarias e innovadoras relacionadas con el mundo empresarial. Yo creo que somos un gran complemento dentro del ecosistema que tiene la propia universidad. Ese apoyo, esa visión realmente empresarial, esa posibilidad de la mentorización por parte de los empresarios y creación de nuevas compañías que nos ponen valor a todos realmente como universidad. Hasta la fecha más de 300 estudiantes han recibido formación de la mano de académicos, empresarios y directivos de reconocido prestigio gracias a la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. Este año hemos elegido la inauguración aquí en el StartupV porque la mayoría de esos alumnos terminan aquí en el StartupV con una idea, con un proyecto y ya con pocos años ya hay aquí empresas que están facturando y están creciendo, son lo que propiamente decimos unas start-ups. Uno de esos proyectos es Kiwi, juegos educativos sensoriales. Hemos aprovechado una tendencia que está moviendo ya millones de euros en todo el mundo que se conoce como Connected Toys. Viene de la mano del Internet de las Cosas y ha llegado al mundo de los juguetes y está creciendo exponencialmente año tras año. Entidades como SPB, Grupo Dulce Sol, Olleros Abogados, Banco Sabadell, IMEX, Fundación Caja de Ingenieros, Cámara de Comercio de Valencia, Bollo International Fruit, Sanitino, Grupo Leopoldo Pons, conforman el patronato de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. La Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial creada a instancias del Consejo Social está adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!